Y me ausente en momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que hiciste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito héroe Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a moverte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Mira toda la intención de me dejar si no lo dejé Ya se están alocando Están los trofos jalando, mira Cayo No me olvides de la esperanza De un día que me quieras El día de que vas Al protetar no se demoró Tú serás mi argentina Yo no tengo que lograr Que no te amo y diga Debo advertir que no Descansarías Te deseas Que sin menos está ¡Arriba yo! ¡Ay no más! ¡Hola! ¡Hola! Si era ella o él Le agarré Me compro Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras vestidos de Che Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó el querer Por la mañana la cruda me mataba Sí, parece que sí Y al reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Y otra vez que la agarro Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros al traves de yo le eché Hasta mi morra se pude me regalan Solo por eso me dejó el querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o La agarré Y me compro Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella No hay más Bueno de él Y que le corro